Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. Imagínate a Cameron, un chaval de 21 años, en la flor de la vida, pero con cero ganas de planificar nada después del instituto. Su padre está que trina, empeñado en que el chico piense en el futuro, mientras que su madre lo apoya sin condiciones. Pero espera, el padre le pone una condición brutal. Nada de coche hasta que no pague el seguro. Después de una bronca monumental con su viejo, Cameron se pira a la heladería donde curra. Le pide el día libre al jefe porque tiene una cita. ¿Ves? Pero al volver a casa, bam, se encuentra a Diane, tomando el sol como si no hubiera un mañana. Cameron saca el móvil para echar un vistazo a sus mensajes, cuando de repente, zas, aparecen Chad y Jason, los colegas de Diane, y le destrozan el teléfono. Menudo numerito. Diane se acerca y los chicos sueltan que han visto a Cameron sacándole fotos. Él lo niega todo, diciendo que han estado mensajeteando. ¿Así que por qué iba a hacer eso? Aquí es cuando la cosa se pone turbia. Diane le dice que ella nunca le ha mandado mensajes. Cameron intenta mostrarle la prueba, pero justo entonces, ¡pum! Un camión pasa y aplasta su móvil. Se marcha con una cara de no entender nada. Esa misma noche, desde su cuarto, Cameron se pone a espiar a otra vecina, Victoria. De pronto, su madre entra y lo pilla con las manos en la masa. Él se hace loco y ella se larga. Ni corto ni perezoso, él cierra la puerta, apaga todo y vuelve al espionaje. Pero, ¿qué crees? Al abrir las cortinas, ¡pum! Victoria está ahí, mirándolo fijamente. Cameron, todo cagado, cierra las cortinas de un golpe y se va a cenar. Imagina que justo después de cenar, el timbre de la casa de Cameron suena. Él, curioso, espía por la mirilla. Y ahí está Victoria, con una sonrisa que promete travesuras. Pero espera. Cuando abre la puerta, ¡sorpresa! No es Victoria quien espera al otro lado, sino Diane, con una expresión tan seria que podría cortar el silencio. Cameron, confundido, le suelta la pregunta al aire. ¿Viste a alguien más por aquí? Pero ella, más esquiva que un gato en agua, niega haber visto a alguien. Termina yéndose con Cameron a zamparse una pizza en un rinconcito acogedor de la ciudad. Pero sas, la paz se rompe con la llegada de Martín, el colega de Cameron. Vuelven a casa y Diane está que se muerde las uñas de la angustia. Y, ahí va la bomba. En el baile de graduación, Martín la invitó y luego la dejó plantada. ¡Qué papelón! Pero espera, que esto se pone más picante. Mientras Cameron intenta poner paños fríos, ¡bam! Aparece Victoria, escondida como sombra en la noche. Cameron casi se cae de espaldas al verla. Y ella, como fantasma, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Corriendo a su cuarto, Cameron siente que el corazón se le va a salir del pecho cuando ve a Victoria. Ahí, pegada a la ventana del frente, mirándolo con ojos de búho. Cierra la cortina y ¡pum! Un ruido detrás lo hace girar. Y ahí está ella, en su cuarto, como por arte de magia. Victoria, con una carita de no haber roto un plato, evita la pregunta del millón de cómo entró y, en cambio, suelta una bomba. Necesita ayuda. Cameron, atrapado en su propia casa, se ve forzado a ceder ante la amenaza de que ella le cuente a sus padres que la estaba espiando. Sin más, se montan en el coche y se pierden en la noche hacia un destino desconocido. Durante el viaje, Victoria lo bombardeó con preguntas sobre todo lo que te imaginas. Pero oye, no soltaba prendas sobre ella misma. Cuando llegaron a su destino, se agenció las llaves del coche de Cameron y le soltó un Espera aquí, mientras se adentraba en un edificio custodiado por un guardia de seguridad. Pero aquí viene la sorpresa, hermano. Cameron, harto de esperar, se planta frente al edificio y se topa con el guardia, que viene cojeando, las manos chorreando sangre y la cara echa un mapa de arañazos, pidiendo ayuda a gritos. Cameron, flipando en colores, corre al coche y se encierra, mientras el guardia se desploma contra la ventana con una cara de dolor que te helaría la sangre. Y cuando piensas que no puede ponerse más tétrico, ¡zas! Victoria sale de las sombras, clava sus colmillos en el cuello del pobre guardia y lo deja seco. Cameron intenta arrancar, pero ella lo frena en seco y le suelta que ahora él es su chofer de por vida. Convertido en el mayordomo de Drácula, Cameron se resiste, claro, pero Victoria le lanza una de esas miradas que te dicen que o sigues el juego o acabas como el guardia. Al otro día, mientras Cameron aún está tratando de entender el lío en el que está metido, sus viejos lo despiertan. Está a punto de confesar todo lo del guardia y los colmillos de Victoria. Cuando, ¡pum!, ella aparece y se inventa una milonga sobre un ciervo herido que deja al padre de Cameron comprando toda la historia. Y para rematar, consigue que el padre le dé permiso para seguir usando a Cameron como taxista. En la heladería, Martin le confiesa a Cameron que dejó a Diane colgada por unas cuantas razones, pero principalmente porque se siente un patoso con ella. Le pide a Cameron que hable con Diane y, tras un buen rato de conversa, ella acepta darle otra oportunidad a Martin. Esa noche, Cameron estaba ahí, parado al lado de su coche, esperando a Victoria para salir a hacer unos supuestos recados. Pero la chica no aparecía y parte de él deseaba que fuera así, justo cuando estaba a punto de tirar la toalla. ¡Zaz! Victoria sale de entre las sombras, dándole un susto de muerte, casi literal. Cameron, con el corazón a mil, le suelta que nunca más le haga una jugada así. Sin perder más tiempo, se montan en el coche y se dirigen a una casa que parece tragada por la oscuridad. Un lugar que grita abandono. Mientras Victoria se aventura en la negrura, Cameron se queda clavado en el coche, perdido en sus pensamientos. De pronto, ¡pum! Algo golpea el parabrisas y lo mancha de sangre. Al abrir la puerta, Cameron se topa con un cuerpo inerte tirado en la calle. Aterrado, azota la puerta del coche justo cuando Victoria regresa, y se sube, casualmente limpiándose una gota de sangre del dedo. Con el corazón hecho un puño y sin soltar palabra, Cameron pisa el acelerador de vuelta a casa. Se encierra en su cuarto, y, a través de la ventana, ahí está Victoria, al otro lado de la calle, mirándolo fijo. Exhausto y cabreado, cierra las cortinas y se tira en la cama. Pero la noche aún no ha terminado, hermano. Se despierta de golpe, sintiendo algo raro, y ahí está Victoria, al lado de su cama, diciendo que necesitan hablar. Aquí viene la bomba. Victoria le suelta que fue convertida en vampira a los 16, y ahora tiene 247 años. Le cuenta la movida de que su novio fue asesinado por unos vampiros rivales que querían reclutarlo, y, al resistirse, lo liquidaron. Ahora, el culto se ha mudado a América, trayendo a Victoria a la ciudad. Cameron, con el alma en vilo, le pregunta si busca venganza, a lo que ella asiente con la cabeza. También quiere saber si ha estado cazando humanos, pero ella niega, dándole a Cameron un atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, Victoria no es el monstruo que temía. Al otro día, se encontró a Martin, temblando fuera de su casa, quien le soltó que había quedado con Diane y estaba hecho un lío, sin saber qué hacer. Más tarde, Cameron, movido por la preocupación, decidió hacerle una visita a Diane para charlar sobre la ansiedad que estaba comiendo a Martin. Esa noche, en una charla tensa con Victoria, Cameron, con el corazón en un puño, le pregunta cuántos del grupo rival están en su radar. Aunque los asesinatos que ha presenciado le revuelven el estómago, sabe que aún tienen que dar con un vampiro, el más escurridizo y poderoso de todos. Durante siglos, Victoria había esperado este momento para enfrentarse a su archienemiga y acabar con ella de una vez por todas. Consumida por la furia, tenía planes macabros, desollarla viva y ofrecer su piel a los roedores hambrientos. Juntos, Victoria y Cameron entraron al edificio. Ella con una seguridad que imponía, él temblando a su sombra. Victoria, harta de la cobardía de Cameron, le espetó que se calmara y le obedeciera sin chistar. Cameron, obediente pero cagado de miedo, se quedó atrás mientras Victoria avanzaba por el lúgubre lugar. Bajó al sótano, donde las luces aún titilaban y se movía con cautela, escudriñando cada rincón en busca de su objetivo. Arriba, Cameron seguía escondido cuando un hombre pasó silbando cerca de su escondite y bajó al sótano. Movido por la curiosidad y el miedo, Cameron salió de su refugio y siguió al hombre de manera furtiva. El tipo, alerta, alumbraba con su linterna buscando cualquier sonido o movimiento extraño, pero sin éxito, continuó su camino. El desconocido, sin darse cuenta de que Cameron lo seguía, se topó con Victoria y le ordenó largarse. Ignorando sus advertencias, Victoria se acercó desafiante y el hombre, en un acto desesperado, disparó. En ese instante crítico, Cameron salió en su defensa, pero también recibió un disparo y cayó al suelo. Al revisar el lugar, no encontró a Victoria. Ella había desaparecido en las sombras. De pronto, emergió y con un movimiento rápido y letal, acabó con él. Al ver a Cameron en el suelo, Victoria corrió hacia él, pero para su sorpresa, descubrió que él solo fingía estar herido. Furiosa, le advirtió que no la siguiera más, temiendo no poder protegerlo en el futuro. Cameron y Victoria, después de una salida tensa, ya en el coche y con los nervios de punta, Cameron, que no sale de su asombro, suelta la pregunta del millón. ¿Cuándo dejarán de cazar a esos enemigos que los persiguen? Victoria, con esos ojos clavados en el infinito, suelta la bomba. Aún no sabe quién es la verdadera némesis. Solo tiene claro que es una chica. Mientras tanto, Cameron en la oficina se topa con Liz, que lo invita al cine. Sin pensarlo, acepta. Pero ahí no acaba la cosa, porque luego se suma al plan de Diane y Martin, intentando hacer de Celestino. Aunque intenta esfumarse, ellos insisten en que se quede. Pero apenas Diane se pira al baño, bam, aparece Victoria y Cameron se larga con ella, dejando a Martin colgado. Victoria le pregunta por la parejita, y Cameron suelta otro bombazo. Ha organizado ese encuentro porque lleva cuatro años colado por Diane. Victoria, con la boca abierta, le suelta un consejo de oro, que luche por lo suyo. Luego, al llegar al curro, Cameron prefiere no invitar a Victoria a pasar porque dentro están Chad y Jason, los pesados de siempre. A pesar de eso, Victoria no se muerde la lengua y despotrica contra los matones, animando a Cameron a que se plante. Con el empujón de Victoria, Cameron se enfrenta a los abusones y, pum, los echa. Celebran su mini Victoria y, al salir, Victoria nota que Cameron está herido. Le ofrece una poción que él traga sin más. Y, tachán, se siente mejor al instante. Pero, hermano, el giro, la poción es de la sangre de Victoria, dándole poderes de curación. Esa noche, mientras Cameron da vueltas en la cama pensando en Diane, Victoria se desliza a su lado. Se enrollan en un momento de esos intensos, hasta que el viejo de Cameron irrumpe y los pilla. Sin mediar palabra, el padre se pira, y Cameron, dándose cuenta de que lo suyo es Diane, le pide de mala manera a Victoria que se largue. Ella se va antes de que él tenga chance de disculparse. Al día siguiente, Martin decide hacerle una visita sorpresa a Cameron para soltarle la bomba. Todo se ha venido abajo desde que se fue. Cameron, que no tiene ganas de chismes, se pira sin más. Más tarde, en un giro inesperado, Victoria pisa la boutique donde Diane curra, esperando toparse con ella. ¿Qué tal eso? Ahora, cámbiate de escena. Aquí está Cameron, enredado en un lío con Liz. Tenían plan para un conciertazo esa noche, pero Cameron, en un movimiento de último minuto, decide hacer una parada técnica en casa de Victoria. Desde la ventana, observa a Diana y Victoria charrando como si no hubiera un mañana. Poco después, las chicas se largan y Cameron hace lo mismo. Liz, por su parte, intenta dar con Cameron, pero ¡zas! Su teléfono está roto y no hay manera de localizarlo. En un arranque, Cameron sube como un rayo a su cuarto y ve a las dos chicas cara a cara, empezando a acercarse. Eso sube la temperatura. Al día siguiente, cuando ve a Diane saliendo de la casa de Victoria, Cameron estalla. Le suelta a Victoria que se aleje de Diane o soltará la bomba sobre ella. Victoria, que no se deja, lo agarra del shirt y le exige una última noche de ayuda. Después, que haga lo que quiera. Cameron, en un pico de frustración, va a ver a Martin y se compromete a ayudarlo a reconquistar a Diane, una noticia que pone a Martin por las nubes. Cameron, aún sacudido, decide dejar el curro. Al salir, se topa con Liz, que está furiosa y dolida por haber sido dejada plantada. Le suelta un sopapo antes de irse, quizás merecido. Más tarde, Cameron visita a Diane, quien le cuenta que Martin quiere volver a salir con ella, aunque no está segura de querer hacerlo. Cameron saca un teléfono nuevo que su madre le ha dado, pero le pide que lo esconda de su padre. Le sugiere a Martin que use auriculares todo el rato para poder aconsejarle sobre cómo tratar con Diane. Practican un poco y, voilà, Diane queda impresionada en la cita. Curiosa, pregunta por el auricular de Martin, pero él se hace loco. Diane le da las llaves y le pide que la lleve a algún lugar. Cameron, desde la distancia, insiste a Martin que la lleve a casa, pero Martin pasa de él. Acaban en un lugar abandonado, donde Martin tira el auricular y empiezan a besarse, mientras Cameron observa desde lejos, incapaz de hacer nada. En el ojo del huracán, Diane muerde a Martin dejándolo igualito a Victoria, y eso, amigo mío, pone a Cameron de los nervios. Con el corazón en un puño, Cameron pica calle hacia la heladería para buscar a Liz. Y, ¿quién crees que lo espera afuera? Sí, Diane, tan tranquila como si nada. Cameron, todo confundido, le suelta lo de Martin y Diane se lo confiesa todo. Ha convertido a Martin en un vampiro y lo ha mantenido en las sombras, pero espera, se pone mejor. Esa misma noche, Cameron vuelve a casa y ahí está Victoria en su cuarto, con ganas de venganza. Cameron le suplica que pare el drama, pero está tan atrapado que no le queda más que apoyarla en su batalla. Aquí es donde la cosa se pone intensa. El jefe de Cameron huele el secreto y amenaza con esparcirlo. Pero Diane no se anda con juegos y acaba con él. Al entrar a casa, Diane se topa con Victoria, cuchillo en mano, amenazando a Cameron. Las dos se ensarzan en una pelea de gatas. Victoria ardida por un amor de antaño, y Diane, insistiendo en que Victoria no sabe la mitad. En un twist de película, Cameron intenta acabar con Victoria, pero falla. Ahí es cuando Diane suelta la bomba. Su maestro transformó su pandilla en un culto de chupasangres. Cuando el maestro de Diane pilló la traición, acabó con el maestro de Victoria y los suyos. Después de esta telenovela, Victoria se disculpa por el mal rollo, y ambas deciden cortar por lo sano, largándose del pueblo con Martin y el jefe, todos convertidos en vampiros. Al día siguiente, Cameron, ya más relajado, decide que va a ser escritor de historias de vampiros, dejando a su padre con la boca abierta. Y para cerrar con broche de oro, busca a Liz para aclarar las cosas. Sin imaginar que Liz está a punto de zambullirse en un cuento que ni en sus sueños más locos habría imaginado. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante. Gracias. 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 Gracias.